Cómo son largas las semanas cuando no estás cerca de mí No sé qué fuerza sobre un mar me da valor lejos de ti Puerta la luz de mi esperanza soy como un auperago en el mar Sé que me pierdo en lontananza mas no me puedo resignar Qué triste recordar después de tanto amar Esa dicha que pasó